Música Mírame, llégame no en la cara Que tú estás junto a él, no te sientes amada Atrévete a decirme que no me amas Concientes maripositas me lo dice tu mirada Es que seguro ese tipo no sabe que es una dama Malditas poesías ya te tienen estresada Todo el barrio me comenta en que te ha visto solitaria En tu casa solo hay gritos, nunca más se encuentre en nada Pero hay un bicho, grande el fuego y cenizas quedan Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensa en mi coreta despacha tus temores Es un reto mi amor, dame tu amor y reproches Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensa en mi coreta despacha tus temores Es un reto mi amor, dame tu amor y reproches Ay no, no, no Como puedes decir Estás cerrando mi vida y no te sientes nada por mí Atrévete a decirme que eres un hombre Esta noche te lo juro yo te dejo el mujer Sé que tена en la mirada que no eres de igual Me cansa la rutina, ese tipo te es infiel Oh, 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 mujer Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen por esta despacho a tus temores Es un reto corazón, dame su amor y reforzé Come on, lo ves, el prodigio de la bachata y tú lo sabes Let's go Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen por esta despacho a tus temores Es un reto mi amor, dame su amor sin reproche Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen por esta despacho a tus temores Es un reto mi amor, dame su amor sin reproche Lo que piensen por esta noche